Se guardaban esperanzas de un entendimiento entre Vladimir Mesa y Arturo Torres Calderón para la candidatura regional por el Maicito. Sin embargo, no prosperaron las conversaciones que se prolongaron por más de dos horas. Finalmente, Torres Calderón hizo respetar sus principios y formación política y en entrevista nos dio a conocer los entretelones de la conversación que llevó a desistir de su candidatura al gobierno regional por la alianza política. Lamentablemente ha habido una posición de fuerza en querer imponer de parte de la organización el Maicito al señor Eduardo Mesa como vicepresidente y esa es una posición que nosotros no hemos aceptado por principio y que no creemos conveniente y bueno, no ha habido un acuerdo al respecto. A pesar de que nosotros hemos depuesto en que sea un miembro de nuestra organización Fuerza Moral por otro líder, un líder social o por otra persona, una persona de consenso, pero no se ha llegado a un acuerdo porque querían imponer el nombre del señor Eduardo Mesa. Bueno, de su parte tenemos entendido que Vladimir había sugerido, había propuesto a Carlos Milla, presidente de la FADA. Era una de nuestras propuestas, estaba el señor Carlos Milla, estaba otra opción, era el señor Luis Maguña del DAL y estábamos manejando más propuestas, pero no hubo un entendimiento en que sea otra persona. Entonces no podíamos aceptar una imposición de esa manera. ¿Pero quién es el que ha determinado, digamos, que no vaya, digamos, o que se imponga a Eduardo Vizcarra? ¿Su propio hermano Vladimir Mesa o el consenso de esta alianza? No, en realidad yo he recibido la opinión y la posición del señor Vladimir Mesa. Entonces me imagino que es algo que ha representado al movimiento de Maizziñito y que debe de haber un consenso entre ellos. ¿Pero Luis Maguña y Eduardo Vizcarra se han pronunciado por lo propio? ¿Han conversado también con ellos? Ellos han conversado con nosotros, han mostrado un poco su incomodidad, el hecho de que haya esta forma tan cerrada de ver las cosas, pero al final la determinación ha sido tomada por nosotros y que es preferible retirarnos. Bueno, definitivamente con esta posición se puede notar de que se pretende afianzar un caudillismo familiar. Es uno de los temores que tenemos, pero yo voy también por el tema en que, siendo yo una persona de 55 años, debo de ver que en una circunstancia, que Dios quiera que no, y toco madera, que no, pero que quien pueda quedar en el gobierno regional en algunas circunstancias, sea una persona con experiencia política, experiencia profesional y esté capacitada para eso. El señor Eduard Mesa tiene recién 22 años y creo que tiene mucho camino por delante, por recorrer. No dudo de sus méritos profesionales y personales, pero creo que no está capacitada. De todo caso, supongo que su candidatura no va más. No va, no va más. ¿Hay algún acercamiento, digamos, con la agrupación? A estas alturas ya difícil. Lo que pasa es que yo no estoy desesperado por ser candidato, no me muero por ir por cualquier agrupación. Yo tuve invitaciones de otras agrupaciones que no consideré conveniente o de otra en la cual no entré porque ya estaba comprometido con esta organización, pero no me muero por ser candidato. Yo quiero servir a mi región, quiero servir a mis compatriotas, a mis amigos, pero existen otras formas, no necesariamente siendo candidato o siendo presidente regional. Existen otras formas de trabajar. Bueno, a final de cuentas no valoraron la experiencia de más de 30 años de política de su persona. Bueno, es algo que ellos habrán tomado su decisión, ¿no? No puedo ponerme en sus zapatos. ¿Se va sin resentimientos? No, sin ninguno, ningún resentimiento. Las cosas son como son, son claras. Y a las autoridades hay que tenerles la oportunidad de seguir trabajando sin ningún resentimiento con el señor Vladimir Meza ni con nadie. Simplemente no se dan las cosas y tranquilos, a seguir adelante, no pasa nada. ¿Algún apoyo particular que le hará en las próximas elecciones? Es algo que sí voy a analizar porque creemos que debemos elegir bien a nuestras autoridades. Debemos de analizar su hoja de vida y ver si reúnen las condiciones políticas, profesionales y personales para ocupar ese puesto. No debemos de caer en votar por aquellas personas que están pasándose de partido en partido buscando una oportunidad o habiendo tenido la oportunidad de hacer algo, no hicieron nada y que ya conocemos su trayectoria. Hay que buscar personas que sean capaces. Hay que analizar bien. Votemos con responsabilidad. Hay abojo de buen cubero. ¿Hay alguno que reúne esos requisitos? Yo creo que sí, pero me reservo mi comentario hasta que esté convencido de que voy a ser candidata. ¿Candidata? Así es. O sea, ¿es posible que sea una mujer? Sí, seguramente sea una mujer a quien yo apoyo.